que tenemos de de trabajar en la diócesis yo como el sexto obispo también he elaborado una carta pastoral que es decir, bueno, en estos años la carta pastoral dice que ha habido en la diócesis de la diócesis valorando el pasado y agradecer el pasado y aquí están desde hace rato las pinturas de los pastores que ha habido agradeciendo a los pastores a los sacerdotes, a la religiosa y a todos los laicos que han pasado de una gratitud segundo, que tenemos, que somos y que tenemos actualmente como diócesis de tus padres y tercero, los desafíos el reto a seguir caminando que nos espera en que camino vamos y que queremos alcanzar y aquí yo lo expreso como en un sustancialmente en esta carta pastoral donde también coloco como decir mi plan de caminar de seguir caminando lo pongo así en esta palabra un hombro para la pastoral y otro hombro son para las prioridades de alguna necesidad necesidades de obras que necesitamos tener y también hacia allá uno pone su hombro un hombro para la pastoral y otro hombro para las prioridades y esto lo hacemos en conjunto en comunión pues el poder de Dios los sacerdotes de la religiosa y un servidor Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Más adelante se les va a hacer llegar su plan tiene el marco de la realidad cuántos habitantes somos en la diócesis en el ambiente demográfico la tasa de modernidad la migración la sociedad la sociedad la democracia la democracia la sociedad y luego se les va a hacer llegar el sexto plan ya le presentaba Monseñor su carta pastoral su primera carta pastoral en este segundo año va por el segundo año de ministerio para el próximo diecinueve Monseñor estará cumpliendo dos años de ministerio como pastor de la diócesis ¿Alguna pregunta sobre el sexto plan que estamos? se estable recreate